Entonces Alejandra, pregunta del millón, la pregunta Entonces Alejandra, pregunta del millón, vaya, ¿estás consciente que Dios te dio una segunda oportunidad? Le agradeciste en su momento, y le sigo agradeciendo, porque la verdad que sí es una segunda oportunidad de vida Entonces la pregunta es, haya sido o no haya sido tu culpa, hayas ido rápido, despacio ¿Hay algo que va a cambiar en vos y que has pensado en este día que has estado en el hospital, voy a hacer las cosas un poco diferentes? No hay que ir a día, creo que siempre seguir viajando Porque es vivo lejos, pero igual, no sé, entonces yo no quisiera Yo te diría, puse de mi casa, pero no le han puesto la casa Porque crean que, tal vez no se denace, pero yo siento que sí va a quedar con miedo ¿Va a quedar qué? Con miedo Con miedo Ah, con miedo Con un trauma No volver a pasar en este lugar Con un trauma Pero, ajá, vaya, este, ¿crees que también con lo que pasó vas a disminuir velocidades? A andar, por ejemplo, cuando andabas así bloqueando, cuando estaban ahí Y, si sabe desde, o sea, hay muchas cosas, pero, como que hacían que hiciera casa, pero alejaba los días, valía lo mismo, pero con el accidente que pasó de Andy, de ahí, de, de, del mundo Ah, de Andy Ajá Con ese muchacho, como que, no sé, algo con el, hizo que yo entrara en el razon y entendiera, fue de alguna manera Entonces, siempre, como que intento, intentaba manejar su aire Porque, antes sí, yo, sí bloqueaba, pero desde que, no me recuerdo, parece que usted me dijo Ajá Que, tal vez, ahora que estuviera viajando, me hiciera entender que hasta manejara con precaución Entonces, estaba en eso y trataba de... O sea, había, había momentos que quería meterle, pero luego te recapacitabas y, y le bajaba Es lo que me pasa a mí, a veces, voy manejando, va, más, rápido, digamos, a 80 millas Y luego, como que algo me dice, no, va a llevar, ya le baja a unas 60 Así es lo de la DC El sapo también, ¿va, sapo? El sapo antes manejaba rápido Y manejaba rápido, le dije yo, miraba sapo, vos está manejando de rápido Ajá, ahora que veníamos, Sugar me dijo, va a 125, le 120 al límite Ya le bajé 120 yo ¿Cuándo? Pues sí Entonces, Alejandrita ¿Cree que sí va a haber un cambio en, en su vida a partir de esto? ¿Va a ser como un antes o un después? ¿O cree que van a ser unos días no más y pase el susto y todo vuelva a la normalidad? Solo espero que no, porque siempre se me va a quedar como este trauma Porque es primera vez Me pasa así y así, pues en serio Ya estoy grave Es primera vez Mi solvillo Espero no seguir de borras Porque no me gano nada, pues conseguir Exacto No, pero ahora que ya vendieron la moto, ya no va a poder estar llegando Sí ¿En bus? No Un bicicleta Un bicicleta Un bicicleta Un bicicleta Un bicicleta Un bicicleta No, yo te ofrezco mi casa, nomás que te portes bien Ahí está la casa Me debe te portes bien, ahí está Y la mía también yo ofrezco Ya que no tiene Ya que no tiene Ya que no tiene La casa donde salió recientemente La fina La fina La que asusta te va a dar Madre No va a tener compañía Si te animas a dormir en cama de prisa Le vas a estar sola No, esa Esa No te da miedo de ella, le da miedo ¿No? Ya te comenta Sí, le da miedo Pero La yita te mandó salud Ah, sí, sí Han estado escribiendo Pero yo no quiero que me vuelva a perder el teléfono Es que estaba en este barrio Mucho vale Es que estaba en este esquilo Acostada y así, para arriba El teléfono me encuentro pesado Estaba así Tomando esa foto No, estaba resonando porque no puedo estar así Porque me duele su gusto Entonces estaba así Y como La mano es tan débil, ¿eh? Que duele Y me cayó a acabar esta esquina En el labio Me duele Cuando yo me estoy durmiendo Se duerme, vende acá Este, ha habido mucha gente que ha estado pendiente de ustedes Suscriptores, me imagino, escribiéndole Sí Mi mamá también Te mandaba un abrazo Oye Gracias, Lesslie Y sí, yo les quería estar respondiendo Pero Me costó mucho agarrar el teléfono Como que tienes hinchado en la mano y los dedos Y lo siento muy pesado Y como que empieza a valer la cabeza cuando veo el teléfono Así que lo he dejado así a un lado Solo cuando yo estaba llamando Le estaba respondiendo Le estaba respondiendo Y así nada más Pero ahí a lo contrario Solo cuando les he escrito en el grupo Y en el otro grupo Creo que les he respondido ¿Qué dijo su mamá cuando se enteró? Cuando vio la foto Mi mamá No sé Me habló Llorando Ella vio preocupada Pero yo No asusta eso No asusta eso Me recuerda algo Yo como Como yo estaba No sé si Lógicamente me tenían como un poco dolorida Pero yo no recuerdo que haya Sí Sí Escuché Pero A la vez No recuerdo nada De nada De eso Pero sí Dice que Llorando Y después Sí Hablé con ella Y ahora Ahora Ya que está más consciente Ya más relajada De los medicamentos Hablado con ella Sí ¿Qué son las recomendaciones De una madre En estos casos? Ah pues No hablamos mucho Mucho Porque el internet Estaba muy feo Y alento No pega mucho La señal Entonces Se hablamos pronto Como estaba Yo le dije Que estaba bien Y yo me sentía Me sentía mejor Y que no se le recujara Ya fue no sé qué dijo Pero se cortó la llamada Porque el internet está malo ¿Cómo que? Ajá Entonces Ya no le he llamado Yo Estaba recibiendo llamadas Ahora no sé si tiene Si tiene feo Estaba El que estaba llamando Pero No le faltó No le he llamado Eso es el decaventa Se me dieron ahorita Se están bajando sed Ajá Ya ve que va caer Es por la hora Es por la hora ¿Sabes que necesita? El cafecito la tía ya no me falta ahorita tengo bastante de no comer maruchan desde antes del accidente alejandra este le han dejado alguna dieta le cuesta tragar comida normal o puede comer cualquier cosa no está no en realidad no porque no tener daños aquí en el como el sofá o el tráquea algo para así para dormir dijo el dijo el de nuestro zoológico que iba a ser por la boca o iba a ser por la nariz depende que decían te dañó un poquito y para masticar duele pero el otro lado si puede marcar los rapuncitos eso como que se reseca el dúo perfecto entonces alejandrita la otra pregunta del millón tiene donde quedarse y quien la cuide para esta por este momento no para la casa para una tía no pero no sé no 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 a cuidarla mi mamá hasta lloró cuando vio el video y la reañó, te reañó es que el que regala una moto regala la muerte, es madrina aunque le moleste la luz alta a los demás, pero es bueno andar muy alta no se puede, no se puede pues si, o en la noche bajar un poco más buenas luces las que yo ando hacen centro yo por eso, porque yo llevaba las bajas y lo fregado que tu moto tiene luces amarillas pero es que llevaba las luces bajas, pero si no venía nada allá al frente porque no tenía las altas, porque uno lo que hace, pone las altas cuando no viene nadie yo las bajé, porque yo la moto la otra moto que lleva adelante yo pensaba lo mismo yo pensando, yo dije, lo bajé, lo bajé y me sentí cuando la razón que no encontré, yo entré recto para alguien solo, dije cosas negras no se ven cuando ya le le pertene para las altas fue cuando ya ya estaba muy cerca bueno, entonces Leandrita, si va por la cara sucia, pero siente muy aburrido y necesita la compañía de las bichas, de lo que sea, distraerse, llegar a la sede a estar ahí chismeando para que vaya pasando más rápido el trauma pues ya sabe, ahí se puede recuperar y todo también se colocaぶra yelin, despejar la medicina